Alqueva es un nuevo establecimiento en San Pedro Alcántara, cuya filosofía es mantener la calidad del producto. Un producto artesanal y exclusivo, dedicado a la producción limitada de cerdos ibéricos de bellota. Les invitamos a conocernos en calle Hermanos Álvarez Quintero, número 20, San Pedro Alcántara. Y ahora para sus regalos de empresa tenemos ofertas especiales y lotes económicos de Navidad. Y además en su primera compra le obsequiaremos con un fantástico regalo sorpresa.